Con el fin de posicionar al país como agente de diseño e innovación, se llevó a cabo hoy el lanzamiento de la plataforma Moda País, el cual se enfocará en facilitar el proceso de la creación de marcas nacionales. También busca la internalización de propuestas de los diseñadores guatemaltecos. Los representantes del sector vestuario y textil, diseñadores y referentes de la industria, expresaron que el sector de moda ha aportado de manera significativa a la economía del país, el cual cuenta con un gran potencial comercial para la industria de la moda en los mercados nacionales. Moda País es una plataforma que está siendo lanzada con el apoyo de Vestex. Vestex y la industria de vestuario y textiles tiene la cadena de producción muy bien hecha, pero hace falta esta parte de diseño para poderla completar. Entonces ahí es donde surge la idea de hacer Moda País, donde tenemos tan buen diseño en Guatemala que complementa la cadena de producción y eso es lo que hace que podamos ofrecer producto 100% guatemalteco con diseño y alta calidad de confección hacia afuera, hacia todos los países de afuera, Europa, hacia Estados Unidos. En este proyecto hay varias marcas y diseñadores, pero a los que se exhiben en Moda País, adentro de Moda País, son alrededor de 7 o 8 más que tenemos a muchas marcas y diseñadores que no están exhibiendo todavía porque no están listos, pero estamos dándoles todos una capacitación de cómo crear su marca, cómo hacer buena confección, cómo tener buen diseño para que podamos tener más marcas listas para poder exportar. Exacto, nosotros Guatemala solo tiene 1.4 tomado del mercado de Estados Unidos en lo que es vestuario y textiles, eso quiere decir que nos queda casi el 94%, 95% del mercado que podemos agarrar. Entonces eso hace que las divisas que entran sean mucho mayores, el sector de vestuario y textiles es el que mayor divisas entra en el país, esto quiere decir que lo podemos fortalecer mucho más ofreciendo esta parte de diseño. Es relevante destacar que como parte del proyecto se contará con un showroom en la zona 4 para mostrar las marcas de los diseñadores asociados, promoviendo al consumidor un contacto directo con las piezas y las propuestas. También se les brindará a los diseñadores capacitaciones y asesorías con el fin de alcanzar los estándares internacionales de calidad y de exportación.